Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión vamos a anunciar lo que vendría a ser una entrevista online. Primero que nada, quiero anticipar que vamos a tener la participación de, bueno, dos palomeros. Que, bueno, esto va a ser una sorpresa. Me gustaría, bueno, en el momento poder anunciarlo. Se van a presentar acá en el estudio de grabación. Y vamos a estar, bueno, transmitiendo en vivo. Tenemos el agrado, tenemos la gracia de poder recibir en nuestro canal, acá en la Argentina, en vivo. A nadie más y nadie menos que Fran Espartaco. Bueno, vamos a estar presentando esta emocionante entrevista. El día, sábado 26 de noviembre, 8 de la mañana, horario Miami, 10 de la mañana, horario Argentina y 13 de la tarde, horario Español. Lo vamos a realizar, bueno, con la presentación, como ni bien lo decía, de, bueno, de dos aficionados acá en la Argentina. Lo vamos a estar anunciando en ese momento. Va a ser una sorpresa. Y, bueno, primero que nada, me gustaría agradecer a esas personas que le están brindando apoyo a todo esto. Y, bueno, y estamos haciendo todo lo posible para que esto sea agrado para ustedes. Y, bueno, y que sume a la colombicultura. No se pierdan esta entrevista, que vamos a estar tocando temas muy interesantes. Los espero. Gracias. Gracias.